A disfrutar de los goles, vamos a disfrutar de los goles. De eso se trata, ¿no? Y para todos nuestros televidentes, el primero, a ver. Que los televidentes también vayan calificando en sus hogares. Miren este, miren este, fue el primero. Golazo a la raíz del palo, como dicen algunos colegas. Allí a la base del poste izquierdo. Y arrancó muy bien en este juego John Freddy Pajoy. El pase fue de Jorge Daniel Núñez y el impacto de Pajoy impecable. Aquí hay pena máxima que sanciona el central del compromiso, el señor Guevara. El que llegaba era Asprilla sobre el jugador del Once Caldas, sobre Amaya. Y finalmente lo va a convertir en el jugador paraguayo Jorge Daniel Núñez. Hombre de mucho equilibrio, de mucho sacrificio. Sapiente con la pelota también. Aquí no tuvo inconvenientes para acomodar el balón y entregar el segundo para el conjunto de Manizanes. Y verían más. Pues ya lo afirmaba Ricardo, contundente, cobró seguro fuerte a la portería. Y siguió la fiesta del blanco. ¿Qué tal este? Muy buen pase de Elkin Calle y mejor todavía la definición de Pajoy. Sigan escogiendo ustedes en casa, en este 5-0 del Once Caldas, porque repetimos al menos dos o tres del fin de semana, van a salir de este juego. Somos un poco optimistas, pero la verdad que se vieron goles muy bonitos. Y como si fuera poco, observen lo que viene. Salida por el sector izquierdo. Balón profundo. Y otra vez. La gran figura, sin lugar a dudas, del partido de un Freddy Pajoy para uno más. A favor del blanco de Manizanes. Qué cariño. Sorprendió de alguna manera la decisión del técnico Juan Carlos Osorio, inmediatamente después del gol, en mandar a calentar a su sustituto. Y este hombre justamente, Cuero, el que entró. El botón del regalo. Entró el por favor. O el moñito. El moñito del regalo. Lo decimos efectivamente por el esfuerzo que realizaron y por la manera como concretaron. Bonitos goles se vieron aquí de Manizanes.